Beyoncé se ha escapado por unas horas con su esposo Jay-Z con el fin de celebrar su cumpleaños en la paradisíaca Madalena, en el norte de la isla de Cerdeña. Luciendo una larga falda y top rosado a juego, la estrella ha desgranado su monumental año con un mensaje en Instagram en el que enumera los logros de sus 36 vueltas previas alrededor del sol. Me convertí en madre de tres, renové mis votos con mi marido por 10 años, estuve en Coachella después de dar a luz a mis mellizos, luego mi esposo y yo sacamos el disco Everything is Love y hemos estado de gira, doy gracias a Dios por la gente que ha pasado por mi vida, seguiré aprendiendo del pasado, viviendo el presente y rindiéndome al futuro. Toda una reflexión seguramente conseguida en esos momentos de relax, vividos con su esposo en un bello lugar de Italia donde por unas horas ha celebrado su cumpleaños en total tranquilidad. Feliz cumpleaños para Beyoncé. ¡Suscríbete al canal!